Hola mis panas, hoy he venido a un hotel para pasar las vacaciones con mi compa el Mou Mou Gato, así que les voy a mostrar mi habitación. Mou Mou, vamos. Madre mía, cuánto tarda este ascensor en bajar. Mou Mou, ¿qué miras? Bolíven, estoy viendo un video tuyo. Gracias por mirar contenido Bolíven. Bueno, let's go, vamos a por todas. Eh mira, una linterna. Eh mira, unas llaves. Mou Mou, tengo mucho miedo. No te preocupes, vamos a sobrevivir todos. Mou Mou, ya me pasa este juego como 8, digo 9 veces. Y Bolí ninguna. Bueno mis panas, hemos llegado a la parte más terrorífica de este juego. Adiós. 3, 2, 1. Madre mía, qué miedo. Mou Mou, y yo quiero hasta que este juego se termine de una vez. No se preocupen, esto se pasa en un pispas. Bueno, a darle se ha dicho. Encontré una. Vale, ok, a abrir, esto se ha dicho. Yes, 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 yes. Bueno mis panas, ¿qué creen que le pasará a Bolíven en la segunda parte? ¿Se volverá a encontrar con figura? No lo sabemos. Ya, ya, yo soy el más poderoso de todo el universo. ¿Son Cuecuieres que lea perro? ¿Quién creen que ganará? Comenta por los comentarios. ¡Suscríbete al canal!